Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes para ti. Quisiera mandarle un mensaje al pueblo de Cuba principalmente, y otro mensaje al exilio cubano, a todos los cubanos que estamos fuera de Cuba. Bueno, primero para el pueblo de Cuba, ellos tomen conciencia de que la piramía castrista tiene una base de datos de oposición. La contrainteligencia de los castos tiene una base de datos de oposición. Y mientras que vayan tan pocos jóvenes a manifestarse, va a ser fácil para ellos reprimirlos y hacerles lo que quieran. Los otros que van despertando día a día en la red, que no se vuelquen más, llegó la hora de hacerle a los castros una lucha anónima para desintegrar esa base de oposición. Y cuando el pueblo se identifique con acciones anónimas, pacíficas, cada pueblo se identifique con carteles, con bancantas u otra iniciativa que no perjudique al ciudadano, bien está. Lo que hace falta es que la lucha sea anónima, anónima, para identificarnos. No hace falta pertenecer a ningún movimiento, no hace falta ser oposición, siempre y realmente hace falta querer la libertad de Cuba. Ese es el mensaje de mandarle al pueblo de Cuba. Otro mensaje que quiero mandarle es al exilio y a todos los cubanos. Gracias. El otro mensaje es al exilio y a todos los cubanos que estamos hablando para allá y para acá y no nos estamos dando cuenta de la dictadura no tiene oxígeno. Y el principal problema es, porque habemos un grupo, porque yo me incluyo dentro de ellos, que abogamos por la restitución de la Constitución de 1940, la promesa nunca cumplida de Fidel Castro. una Constitución de muchos beneficios para el pueblo cubano. Y en Cuba, después del pedido de transición, se puede hacer una nueva Constitución o cambiar los de la misma, lo que el pueblo decida, lo que el soberano pueblo decida. Pero es necesario para lograr un consenso y la unión de todos en estos momentos a abogar por la restitución de la Constitución de 40. Así es como podemos entender cada cubano, el movimiento de su proyecto, de lo que sea. Yo mismo no pertenezco a ningún proyecto ni tengo aspiraciones políticas. Soy un cubano más que quiere el fin de la dictadura. Un cubano más que es la libertad verdadera. No un consenso ni una negociación de ningún tipo con los castros. Con asesinos no se dialoga. Queremos justicia. Queremos que paguen por uno y cada uno de los crímenes que han cometido desde el año 59 hasta acá. Y yo también, y me atrevo por la restitución de la nación de 1940 para todos los cubanos. Muchísimas gracias por tu participación. Muy contentos de que hayas participado con nosotros. Viva Cuba Libre y abajo esa dictadura. Esto es parte de lo que hacemos desde donde estamos para declarar esa dictadura inoperante. Viva Cuba Libre. Gracias. Uy, yo felicito a todos, a todos que apoyan esa caravana. Para que el cubano de la isla vea, vea que en cualquier lugar del mundo que estemos nosotros nos enviamos su libertad. Queremos su libertad. No queremos más que los hijos de nosotros presuman su buena vida y su viata y sus cosas, sus mansiones en otros países mientras que el pueblo se está muriendo de hambre. No se dejen engañar más. Los quiero, mis hermanos. Muchas gracias por darnos la oportunidad de participar. Chao. Gracias por tu mensaje.